¿Qué había que decir? Nada, nada, estás solo ahora. No, ya me acuerdo. Estamos muy contentos. Hoy es martes, tenemos un programa. ¿Ves el de ayer? Pues muchísimo mejor. Ya hemos anticipado algunas cosas. Tenemos una caja sorpresa. No sabemos lo que habrá debajo de la bandera de Colombia, aunque huele a fruta fresca. Y tenemos a Sirocco. ¡Hola! ¡Gafas para todos! ¡Gafas para todos! ¡Gafas para todos! ¡No! Solo para nosotros. ¡Fuerte aplauso a David Broncano on the stage! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Has dicho gafas para todos, pero yo... Es que está la gente de Sirocco aquí. ¿Han traído gafas para todos o has engañado al público una vez más? Sí. Me gusta jugar con esa expectativa. Vale, luego lo de Sirocco luego hay que hacer algo, pero no es ahora. Entonces, primero, tengo los monólogos. Vamos a ver, es que tenemos muchas cosas hoy. Tenemos la caja sorpresa. Tenemos la caja sorpresa bajo la bandera de Colombia. Álex, por supuesto, vuelve a llamar a don Vicente, por si lo coge, durante el programa. Antes de los monólogos, ¿quieres enseñar lo que hay debajo? Ah, ya sé lo que es, joder, si sos lo que dijimos. La fruta de ayer. La fruta. Para todos. ¿Qué? ¿Hay heridos? ¿Hay kiwis? Vamos a ver. Hay esferas. Esto lo contamos ayer, que un chaval nos envió de Frutas Home o Home. No sé si es Frutas Home o Frutas Home. De Home o más. Home. Y nos ha enviado 40 kilos de fruta que se estaban pudriendo. Pero yo creo que todo… Ah, bueno, no, pero está un poco regular. Están ya… Es que llevan cuatro o cinco días aquí. ¿Os gusta alguien el plátano así? ¿El plátano? ¿Vale? ¿El plátano madurito? ¿Alguien quiere? ¿Vale? Había una canción de Polina Rubio, ¿no? Que decía, a mí me gusta morder el plátano madurito. Sí. Sí, en serio, ¿sí o no? Sí, sí, sí. A mí me gusta morder… No le sigan el rollo a David. No le sigan el rollo a David. Un momento, un momento. ¿Coque? No había una canción que era… A mí me gusta morder el mango… Ah, el mango bien madurito, es verdad. Da igual, decidle que sí, da igual. Vale, muchas gracias por enviarnos la fruta. Nos la comeremos como luego. Esta fruta, si no se caduca antes de que acabe hoy, luego la pondremos en cubos y podéis soficar como un gorrino. Que, por cierto, es precioso porque la noticia de hoy va de eso. De gorrinos. ¿Eh? De gorrinos. De gorrinos. Siempre sabes que tengo una alerta de Google que pongo cerdos y cualquier noticia de cerdos la cuento aquí. Cierran… Es muy buena, ¿eh? Cierran el cementerio de Castellón todo el día tras colarse dentro un cerdo. Viernamita. Un cerdo vietnamita, eso es que los carga el diablo. El titular valdría con cualquier sitio, porque si se te mete un cerdo en un sitio, lo tienes que cerrar. Tú no puedes hacer negocios con un cerdo dentro, claro. Nada, en lo que sea. Si te mete un cerdo en la Moncloat, no hay gobierno. En un campo de fútbol también. Si es un cerdo y hasta que no lo matas, no se puede hacer nada. Dice, la noticia empieza diciendo, este cementerio permanecerá cerrado hasta nueva orden por peligro de animal salvaje suelto. Y pone, con esta nota pegada en la puerta, se encontraron las personas que intentaron acceder al campo santo de Castellón. Claro, un gorrino, te paraliza cualquier cosa. También un cementerio. Bueno, al día que los de Vox suelten dos cerdos en el Valle de los Caídos por si va alguien a lo de Franco. Mientras estén los cerdos, no puedes hacer nada con cadáveres. Esa gente despidiéndose de sus familiares antes de meter el ataúd. Y de repente... Para aliviar la tensión un poco. Claro. Dice, el cementerio permaneció clausurado desde las once y media hasta su hora de cierre habitual a las seis. El motivo, la intrusión de un cerdo vietnamita en las instalaciones. Se quedó cerrado hasta el día siguiente. O sea, imaginaos a esa gente ahí, con sus muertos en la puerta del cementerio, teniendo que dejarlos aparcados toda la noche. Hasta que maten al puto cerdo. Haciendo el típico chiste de ahí no se mueve, Hombre, yo me imagino que tienes que dejar un cadáver con un familiar tuyo. No pasa, ahí no se va a mover. Eso siempre entra bien en un entierro. Claro, la cosa es que si metes al muerto al cementerio con un cerdo por allí remoloneando, claro, ese cerdo va a ir a... El cuerpo está todavía caliente, la tierra no está asentada, igual se lo come. O sea, el cerdo... Igual piensa que estrufa. Claro, igual piensa que estrufa. Claro, es un homenaje muy feo para tu abuelo. Está feísimo, le voy a ponerle flores al llavio y le van a... Le comen la cara, así. Pues eso, te lo dejan como si hubiesen buscado una trufa blanca. Es que es temporada ahora, igual por eso estaba ahí. Ah, coño. Dice, fueron muchos los conductores y viandantes que llamaron por la mañana al 0.92 para alertar de la presencia del ejemplar. El ejemplar, eh, como si fuese del Pokémon GO. Un cerdo salvaje. Y dice, denunciaban que habían visto un cerdo vietnamita de grandes proporciones campando a sus anchas por varias zonas de Castellón. Ojo que Castellón, imagínate cómo llegue el cerdo al aeropuerto. Claro, ahí como lleguen 10 o 12 se hacen fuerte y no los echas. Ahí en la pista de aterrizar, que sería precioso. Y dice, ojo a esto que es la hostia. Las andanzas del mamífero por la ciudad causaron mucho revuelo ayer entre los ciudadanos que colgaron vídeos e imágenes del animal. Claro, a día de hoy un cerdo en una ciudad te devuelve a tus orígenes. Es como, es precioso. Y dice, en los que se le veía correteando por emplazamientos urbanos como la rotonda que separa la Universidad del Plementerio. En la rotonda, ¿eh? Un cerdo en una rotonda, ¿no? Claro, ese cerdo tú no le pidas que vaya por el carril de la derecha, que dé el intermigo. O sea, te corta el paso. Ese cerdo no atiende al código vial, ya te come la mano. Vale, y acabo diciendo, horas más tarde, alrededor de las 5 y media, un experto de la Generalitat logró adormecer al cerdo mediante un rifle de dardos anestésicos. Un experto de la Generalitat valenciana con un rifle con dardos. Es el mismo que adormecía a Rita cuando se ponió un poco. Le tienen ahí desde entonces que lo contrataron para cuando a Rita le pegaba el mar y brizar, decían, a ver, que venga el terrible. Y para no dejarle en el paro, pues le tienen ahora para cerdos. En fin, le mandamos un saludo a ese hombre y un saludo al cerdo. Esto es La Vida Moderna, gracias por venir. Dale, Coque, empezamos. Vamos, Coe. Y yo sigo aquí, esperándote y que tu dulce boca rebe por mí. Y yo sigo aquí, esperándote y que tu dulce boca rebe por mi pie. Hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. La Vida Moderna. Con cameo. Muy bien, joder. Hostia, ¿lo metió ahí? Sí, cameo. Porro, porro. Hola, buenas noches. Le atiende Don Héctor. Cuidado, 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 cuidado. ¿Ha llegado? Una variante de Moderna. No, no, no. No tiréis más frutas, no tiréis más frutas. Vamos a cargarnos a alguien. Por sorpresa, la voy a tirar por sorpresa. Pero una mandarina. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? ¡Oh! 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 O sea, al único de la primera fila que tenía gafas. Voy a alejar la fila. Me imagino que la liamos. Las voy a alejar de Ignacio. Pero déjame, déjame, déjame. Claro, era el buen momento para romperte las gafas, era hoy, que tenemos las gafas Sirocu. Es que nos ha jodido la promoción, de hecho. Claro, Sirocu nos había pedido romper las gafas a alguien para darle otras. Sí, puede ser con una fruta. Claro. A ver, con una naranja. Lo más que nos habían pedido una cosa muy difícil, los de Sirocu, que son muy zorros, era a ver si le rompéis las gafas a alguien sin causarle un trastorno neurológico. O sea, sí. Entonces, era difícil. Y aquí tenemos preparadas otras. Ahora salía una azafata con unas gafas para ti. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? ¿Tienes mucha falta de vista? Por eso, con esos reflejos felinos, te has cargado la promoción. Bueno, no hay gafas para el chaval, pero creo que hoy, vamos a ver, es que tengo aquí el briefing, porque Siroco me manda, el señor Siroco, un briefing me manda. Ah, ¿y qué es un briefing? Un briefing. ¿Como el branch? Sí. Es mezcla de desayuno, briefing, que te anuncian lo que va a pasar. Me mandan un email cada lunes de Siroco, arroba Siroco. Siroco, arroba Siroco. Sí, sí. Y es de estos de un email propio. Siroco, arroba Siroco, punto gafas. O sea, Siroco tiene un... Ah, Siroco tiene su propio... Siroco tiene un dominio propio. ¿Y nosotros no? Nosotros no. Correcto. Sí, entonces de Siroco, arroba Siroco, punto gafas. Arroba Gmail. Me mandan un email. Y hoy era buena sorpresa, porque viene la community manager de Siroco. Hombre, ya teníamos ganas de conocerla. ¿Tiene community manager? Sí, Siroco es una empresa del siglo XXI. Ya ves tú. Y entonces traen unas gafas, creo que para vosotros. No me digas. Pero otro día trajeron unas para mí, de flipado. Bueno, supongo que están graduadas. Claro, si no están graduadas, te va a llevar a la muerte. Son las gafas que acabaron con Ignatius. Porque te las pones un día y te pegas con un... Oye, nunca he tenido unas gafas de sol graduadas. ¿En serio? En serio. Me estoy flipando, no sé si están graduadas. O sea, he llevado gafas de sol, pero... Vamos a ver. Hay tres personas de Siroco, una me ha dicho que no y otra que sí. Bueno. Ahora hacemos la prueba. Vale, pues ¿quién tiene las gafas? ¿Están ahí dentro? Vale, vale, pues pasárnoslas, por favor. Gracias. Vale, vale. Ah, no, estaba en la community manager, estaba otro rollo. Estaba mirando al móvil. Me acuerdo una vez, se me rompieron las gafas. Vale, que vaya pasando. Fíjate, me acuerdo que... Qué emoción, eh. Fui a ver Regreso al Futuro, en el cine de mi pueblo, con gafas de sol sin graduar. Un momento, un aplauso para Siroco, que viene a traer gafas. Vale. Gracias. ¿Cómo te llamas, perdona? Mi nombre es Carla. Carla, vienes directamente de los almacenes de Siroco. Correcto. Mi nombre es Carla. Mi nombre es Carla. Estamos hablando con un robot. Carla, ¿tú trabajas en Siroco? Yo trabajo en Siroco. ¿Desde cuándo? Desde hoy. ¿Cómo que desde hoy? Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿En serio? ¿En serio? ¿Es tu primer día de Comunity Manager? Es mi primer día en Siroco. Pues va a ser todos los días así, eh. Ahora tienes que venir aquí continuamente. Hostia, qué grande. Carla, pero a ver, un momento, haces una gafas de Juan Ignacio. Muchas gracias. En tu primer día de trabajo ya te traen a dar la cara en público. Correcto, correcto. Es mi función principal, dar la cara. Como community manager. Gracias. Pues muchas gracias. Por aquí, por aquí. Vale, estas son las gafas de Juan Ignacio. Carla, la funda es la misma, ¿no? De Montivos Modernonios, Vicente del Bosque. Ay, que están personalizadas. Dáselas a Juan Ignacio las suyas. Muy bonitas. Vengo a juego contigo hoy, ¿eh? Vengo a juego. Sí, Carla ha venido con lo suyo. Vale, Carla, pues muchas gracias. Un aplauso para Carla, que nos ha traído la gafas. Gracias, chicos. Gracias, Carla. Suerte, ¿eh? Joder. Juan Ignacio Delgado Alemani, Granadilla de Abona, 1973. Joder, macho, y sale un retrato tuyo. A ver, a ver las gafas, a ver las gafas. Están graduadas, a hacerme un gesto. Ojo, vienen pegatinas. Pegatinas también de Premio Ondas 2018, para fliparnos. Claro. Pero póntelas, póntelas. Y, atención. A ver, van a estar graduadas. Oh, qué bonito. Unboxing de las gafas. Ah, pero no son de sol. Ah, que son de ver. Que son de ver. Que son de ver. ¿Quién me está follando la mente? El siroco. ¿Con quién tengo que hablar? Yo ya tengo unas de estas, ya tengo. Pero que pone cosas, pone cosas. Ah, bueno, pero te quedas mal. Ojo, lo está flipado. Ojo, que estás mal graduadas. A ver, a ver. Mira, mira, el detallito aquí. Pero ¿cómo sabíais qué graduación tenía Ignatius? Se lo pasé yo. El detallito… Pues me pasaste lo de otra persona. El detallito aquí en la patilla que pone Ondas. A ver, pone Premio Ondas. Ah, vale, joder. Y en el otro lado y por dentro pone algo también, ¿no? Que qué, la vida moderna. Vale. Pero la tecnología todavía no llega a que sean graduadas y de sol. No lo sé, pero igual, claro, está feo que os pidamos otras más. O sea, ¿cuántas podemos pediros? De sol. El próximo día podéis traernos graduadas y de sol para ellos. Claro. Vale, pero seguro que no ves bien. A ver, y Dato lo está flipando, ¿eh? Pero yo creo que la publicidad va a ser más guay, ¿no? Van a ver a un tío por malasaña caminando así. Es la imagen de siroco. Claro, claro. Gafas siroco, te transportan a otro mundo, ¿eh? Joder, muchas gracias. Nunca me he sentido tan guay. A ver, pero de verdad, de verdad… O sea, quiero decir… Tampoco exagere. O sea, mi graduación no es seguro. ¿Cuánto te limita? Pero no pasa nada, no pasa nada. O sea, quiero decir, ahora mismo… De sol no son seguro. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Puedes leer esto con estas gafas? Divertidas consecuencias. Estas son las gafas de divertidas consecuencias. A ver qué más pone en las gafas. A ver. Pone premio Ondas, pone siroco y pone por dentro Ignatius Parrae. Bueno, pues ahí está. ¿Me puedo quedar con la caja y regalar las gafas? Al chaval… Al chaval de… Mira, fíjate, sí, sería bonito… Sí. Que al final el chaval que hace remolos las gafas de verdad le valen. Sí, que para la misma graduación que Ignatius. Claro. Que es imposible. A ver… ¿Te la quieres probar? Es imposible. Ponte aquí un momento, por favor. Vamos a hacer una cosa. Que ya alguna vez hicimos algo parecido. Me pongo yo tus gafas, te pones tú estas… Y a ver quién… E intentamos chocar la mano. Vale, vale. Vale, vale, acércate, acércate. Déjame el micro. Gracias, Iroko, por prometerme unas gafas de sol. Vale. ¿Cómo te llamas, perdona? Suso. Suso. Te vas a probar las gafas que estaban destinadas para Ignatius y que él cree que no me ven bien con ellas. A ver. Yo… Júgatela. Júgatela. Cuidado. Las gafas están chulas. Hostia, que colo con la virgen. ¿Y esto es menos de lo tuyo? Sí. Wow. Esto es un viaje psicodélico de la hostia, eh. Se dejó hablar la imagen, ¿no? Sí. Uy, que me mareo. Vale, vale. Lo intentamos. Un momento, un momento. Tú llevas poco, ¿no? Yo llevo muy poquito, llevo muy poquito. Vale. Lo conseguimos, seguro. Lo conseguimos. Venga, la de tres. Una, dos y tres. ¡Vamos! Ha ido a dar, eh. Ha ido a dar. Has tirado a trallón, eh. Mira, es que te pongo ese tortazo en la cara. Una, dos y tres. Venga. Es que si me llegas a darme, ¿dónde es? Pero un momento. Un momento. Así un choque de mano criminal. Sí, sí. Huele, escuece. Eso, apunto mal y que llegas a la cara. Llegas a la cara y vamos. Pero ¿por qué has metido…? Para asegurar. ¿Por qué has metido esa hostia? Pues para que no quedara mal. Claro, claro. O sea, mejor asegurar aunque quede violento. A ver la mano. La tienes roja, eh. Bueno. Pero a ver si vas a perder movilidad. No, no, no. Así empezó Stephen… Sensibilidad, sensibilidad tengo. Stephen Hawking… ¡Aaaaaaah! La venganza. Espera, espera, espera. ¡Aaaaaaah! Vale, vale, siéntate. Vale, un aplauso para este muchacho. Que no se llevan gafas ni nada. Pero bueno, vale, gracias. Hemos ido a asegurar. Para que quede bien. Moción, la variante de tirar a trallón chocando a la mano. No, ha sido un high five. Ha sido el high five que dejó tonto Stephen Hawking, eh. Hostia, vaya high five. Vaya hostión le has dado, eh. Vaya hostia. Madre mía. Eh, ¿qué hacemos? ¿Están aquí algunos de los responsables de Siroco? Aquí siempre vamos todos de cara. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos resolver esta problemática? ¿Esto se puede hacer de sol? O sea, ¿tenéis gafas de sol? Claro, las gafas están chulas, pero claro, no tiene… Están intentando decirme algo, pero… Sí, que te han hecho el gesto así como de que ya vamos hablando. Ah, vale, vale. Vamos hablando, ¿no? Vale, vale. Pero es posible… Es posible… Claro, lo que pasa es que ya cuento esto y ya empezamos con el programa, eh. Aquí me habíais puesto en el briefing de siroco.gafas que ahora teníamos que pedir las gafas de la vida moderna porque está guay para el público y tal. Pero claro, si metemos las gafas nuevas de Ignatius bien graduadas y gafas de sol, ¿qué hacemos con las gafas del público? ¿Se queda sin gafas del público? Vaya, qué pena. ¿Podéis enviarnos las gafas de Ignatius y las gafas del público toda la vez en un dumper? Yo también quiero de sol, eh. Ya que estamos. Vale, vale. O sea, pero las tuyas están bien graduadas, ¿no? Perfectamente. Joder, macho, es que estás bastante sexy Héctor, ¿eh? Lo que no entiendo es lo de Nacho. Si te pedí a ti la graduación y me la mandaste… Sí, yo te la di tal cual con todos los números, pero se ve que alguien… Con todos los números, sí. Pero qué graduación tienes tú. Era como la serie de perdidos. Como quien da el número de cuenta, ¿no? Ingrésame unas gafas graduadas. Vale, bueno, pues nos van a enviar las gafas nuevas, van a enviar gafas en un burro con alforjas, así que muchas gracias. Un aplauso para siroco que nos ha enviado gafas, joder. Gracias. Vale. Vale, ¿y ahora qué? ¿Nos has presentado? No. Entonces yo no digo nada. Ojo que se avecinan, al ritmo que vamos, se avecinan dos programas sin contenido, ¿eh? Bueno, no, hoy he hecho monólogo. Y a más gracioso del cerdo y tal. Bueno, graciosísimo. Programa Seinfeld, ¿eh? Sí, dos programas Seinfeld salidos. Esto es La Vida Moderna, programa número 58, ¿no? Por ayer fue el 57, de la quinta temporada del programa Galardonado con Unondas. Quiero pedirle un aplauso para Ignatius Ikeke, la puta ser un día más. ¡Hombre! ¡Héctor de Miguel! ¡Innatius Farai! ¡Gafas nuevas! Me voy a poner yo también esta, jefe. Ponte las gafas de Siroco, aunque es que es ponérsela y es como si tomase Popper, ¿eh? Sí. Se vuelve loco. Hola. ¿Te imaginas que las gafas de Siroco te hacen formal? Te hacen un presentador de verdad. Claro, porque al sentirme inseguro, que no veo bien, pues intento asegurar. O sea, intento pisar... ¿Pisar firme? Pisar firme. Vale. Ojo que pierde la dicción, ¿eh? Bueno, entonces, hago la sección que tenía para ayer. Sí, yo creo que sí. Sí, 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 da tiempo. Hoy de tiempo, da tiempo. Es una tontería, es una tontería, pero me hace gracia porque, claro, estaba planteada para el lunes o el martes, pero bueno, puede valer también, porque tiene esta cabecera. Políticos on the weekend. Sí. Porque estoy notando últimamente, ya lo hemos comentado alguna vez, que los políticos durante el fin de semana se van a actos, normalmente en provincias, muy jacarandosos. Claro. Se unen allí para las bases. Entonces arriesgan. Lo que no hacen durante la semana, que están más formales y tal, ahí ya se sueltan el pelo. A lo mejor van a un McDonald's. Pues lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Pues le hablo a una vaca, hago así y aparece un dron. Claro, juego al Twister. Sí, juego al Twister. ¿Te imaginas? Todas las nuevas generaciones del PP. Las cúpulas. Nuevas generaciones jugando al Twister, ¿eh? Jugando al Twister. Y hoy, precisamente, vamos a centrarnos en el secretario general del PP, que fue el del dron. ¿Teodoro? Teodoro García Egea, que es un tipo muy peculiar. Está flipadísimo el cabrón. Yudoka. Sí. Cuidado. Yudoka, ¿eh? Sí, 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 sí. Podríamos enfrentarlo con nuestro amigo ciego del otro día. Yudoka, campeón del mundo. Esto es verdad también. De lanzamiento de hueso de oliva. Madre que lo parió. Hueso de aceituna. Esto es un dato que... Hueso de aceituna, dirás. De oliva. De aceituna. De oliva. Dirás de aceituna. En Cataluña, de oliva. Pero esto, ¿qué es? ¿Cataluña o España? No te voy a contestar. Entonces, es un tío, pues bueno, que arriesga, que le gusta arriesgar. Sí, le gusta. Entre su vida, tal. Y que además se vio un poquito en el cargo por azar. Bueno, por azar, porque Mariano Rajoy dijo un día, bueno... Hasta luego. Me vuelvo a lo mío de Santa Pola. Entonces, este señor ha estado este fin de semana de... Pues eso, políticos son de Weekend. Se ha ido por ahí. Se ha venido a Arribísima. Se ha hecho. Y son 33 segundos de vídeo que lo voy a poner, pero lo voy a ir parando. Y vamos a jugar a qué va a decir a continuación... Teodoro. Teodoro García Gea. No sé si alguien quiere participar. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Hay una caja de frutas de premio para el que gane. Ah, para el que acierte la siguiente frase. Ven acá, ven acá. Un muchacho sin duda inestable emocionalmente. El muchachito confuso por definición, ¿eh? Bueno, no, no está muchachito. No está muchachito. Es que de lejos le parece más joven. ¿Cómo te llamas? Perdón. ¿Cómo te llamas, compañero? Rubén. Rubén, siéntate aquí. ¿Estás bien ahí? Correcto, en orden. Correcto, en orden. Agarra el micrófono, Rubén. Muy bien. Pero joder, macho. Ahora te has arrepentido, ¿eh? Ahora joder. Rubén ha desayunado dos veces, ¿eh? Pensaba que yo podía con todo, pero no puedo con Rubén. Bien, vamos a empezar. Perdona, que acabas de hacerlo. Una risa cachonda. ¿Esa es tu risa de liga, Rubén? No, no, no. Broncano. Ah, que estabas imitando a Broncano. Sí, sí, la risa sí. Bien, Rubén ha venido faltón, me gusta. Vamos a ver, tienes que ir adivinando lo que va a decir don Teodoro. Si adivina una, le damos toda la caja de frutas. No, tiene que adivinar todas. Vale. Claro, si no te damos alguna fruta. Una fruta por acierto. Una fruta por acierto, venga, perfecto. Dale al play, Bea, por favor. Porque nosotros celebramos la Navidad, ponemos el Belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste... ¡Para! Atención, atención porque... Déjame que describa, está como en una serie de acto interno con banderas de España, pone populares y está ahí, público, público hermano. Te recuerdo, celebramos la Navidad... Sin opciones, ¿no? Sin opciones, ponemos el Belén, el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa, nos sentimos orgullosos y al que no le guste... ¡Para su casa! Ojalá, ojalá haya dicho eso. Ojalá haya dicho para su casa. Vamos a ver la resolución, por favor, Bea. ¡Que se aguante! Vale, vale, vale. ¡Oh, qué pena! Uy, macho, eres el ruidito, ¿sí? Sí, sí. Pero para su casa habría molado mucho. Ya quitándose la careta, ¡pa su puta casa! Claro, además lo estaba pidiendo, ¿no? Al que no le guste, que se joda. Claro. Bueno, ha sido para su casa. Bueno, pero es un poco similar, que se aguante. Venga, vamos desde ahí, Bea, dale. Nosotros somos españoles y celebramos la Navidad y la Semana Santa y nos sentimos orgullosos... ¡Vale! Nos sentimos orgullosos de... Cuidado, que el giro puede ser... O sea, venimos de celebrar... De nuestras tradiciones. De nuestras tradiciones. Ojo, eh, que ha jugado ahí a tablero, eh. Venga. Nos sentimos orgullosos de qué, Bea. ¡Agricultores! Vale, para, para. De nuestros agricultores. De nuestros agricultores. ¿Por qué? Era jodida, eh. Joder, macho. Era jodida. Pero, ¿por qué de nuestros agricultores? O sea, bueno, que sí, que a todos los agricultores, pero ¿a qué cuento viene? Por eso quería hacer el concurso, porque parece que es fácil de adivinar, pero no. Lo de Teodoro. Vale, y ahora, antes de ponerla, te digo yo lo que va a decir. Y defendemos, y ahí lo vamos a parar, y tienes que decir lo que defende, ¿vale? Vale, voy pensándolo. Dale, Bea. Y defendemos la... Para, para, para. Constitución. Mezclando, eh. Dale un pelín para atrás para que se vea bien desde el Y defendemos. Dale. ¡Y defendemos la caza! Vale. La caza. Defendemos la caza. ¿Pero qué dice, hombre? ¿Pero qué dice? Es que es imposible, tío, es imposible. Vaya mezcla, eh. Esta gente del PP, ¿qué previsible es? Una polla. Sí, sí. Por favor, dale la fruta. Él se la merece más que yo. Sí, sí. Vale, y ahora va a decir, y otro defendemos, ¿vale? Es muy loco, porque no es y defendemos tal, y una cosa es. Y defendemos al que no sé qué, no sé qué, y al que no sé qué, no sé cuál. Joder. Vamos a darle, Bea. Al que quiera ir a los toros, que vaya. Vale. Pero bueno, al que quiera ir a los toros, que vaya, y al que no, a Melilla. Para su casa, ahora sí, yo creo. Vamos a ver. Para su casa. Vamos a ver lo que dice. Y al que no le guste, que no vaya. Bueno, más o menos. Vale. Y tienes que adivinar ya para esto. Pero un momento, un momento. Es que con las pausas no estamos viendo el discurso en completo. Luego lo vemos. Defendemos los toros, o sea, defendemos la casa, defendemos los toros, y al que no le guste, que no vaya. Exactamente. Hostia, macho. Y ahora tienes que adivinar con qué última frase ya, con qué proclama acaba Teodoro diciendo, porque hace un pero, y hace pero. Es larga la frase. No, no, no. Y ahí mete ya como el claim final, como este es mi eslogan. A mí, yo creo que… Pero… Que es un verbo, es… Dame la pista, dame la pista, va. Es un verbo, sí, claro. Normalmente… Dile cuántas palabras son. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco palabras. Pero… Contando el pelo. Acabo diciendo que no le gusten los toros, que no vaya, pero… Pero puedes verlo en Movistar. Mira, si esto es una campaña de Movistar Plus, de verdad, yo… O sea, qué decir, me quito el sombrero. ¿Pero qué, Teodoro? Que vaya, y al que no le guste, que no vaya. Pero que no se prohíbe nada. Vale, 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 para, para. Que no se prohíbe nada. No se prohíbe nada. Que no se prohíbe… Y ahora, ya para acabar, esta sí que es la última. No, vamos a ver, perdón, tu nombre, disculpa, que se me ha olvidado. Rubén. A Rubén, acierto, no hay que darle frutas porque está haciendo… A lo que vamos a dar, porque solo por la promoción de Movistar… Sí, sí, gracias. Gracias, Rubén. Ahora ya sí, ya hay una última frase compuesta por tres letras, te doy una pista de tres palabras, es indignación, ya es como… ¡Ah! Joder. Y ya con eso acaba el discurso, Teodoro. Tres palabras de indignación, ¿eh? Viene de decir que no se prohíbe nada. Ojalá sea cómeme la polla. No como… Ya se vuelve el ojo. Teodoro está en plan que no se prohíbe nada, no como con los rojos chavistas de ahora. Entonces ahora ya suelta una última de… ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! Teodoro, nervios de Teodoro. Vamos, Rubén. Ah, no, Rubén. Me ha quedado sin opciones, ¿eh? Casi. Sí, pero tiene que ser algo en plan… Yo tampoco lo he oído, ¿eh? Pero tiene que ser algo en plan… Tres palabras ya de enfadado. Cojones ya. Claro, en plan de ese rollo. Me cago en la hostia. Tres palabras, tres palabras, Rubén. Bueno, es que ha puesto me cago en la como junto. Todo, claro. Me cago en la hostia. Va, Rubén. Arrega. Algo, algo… Date cuenta que es enfadado, pero… Si no, lo vas a acertar, Rubén. No sé, no sé. Es que él está concentrado como si… Es que quiere ganar. Quiere ganar, quiere. Y te vamos a dar la fruta igual. Él está ofendido, pero es del Pepey y tampoco puede decir, aquí manda mi polla. Quiero decir, es un enfadado para adentro. Claro. No puede bloque más. Soy Vicente del Bosque. Vamos a verlo. ¡Está bien! Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Pero ya está bien, ¿de qué? Rubén, ha sido lamentable. Pero este es como el de teletienda de Pepey. Claro. Sí, sí. Pero aún así le vamos a dar algo, ¿no? Sí, acércale, acércale unas frutas. Las frutas para ti. Gracias por confusar. Las frutas que quieras, ¿eh? De frutas Oma. Puedes elegir las cinco piezas del... ¡Kibiri, kibiri, kibiri! ¡Kibiri! Por favor, retírenle el premio. Ya está, ya me he conformado. Con una mandarina se conforma. Es humilde, Rubén. O sea, es cachondo, está puto loco y encima es humilde. Un aplauso para Rubén. Está puto loco. Gracias. Gracias, Rubén. Y yo aprovecho para regalar mis gafas y loco al que chocó la mano conmigo. Pero espera, que no ha acabado el programa ni nada, ¿eh? ¿Ah, no? Porque has hecho como un crescendo de acabar el programa. Queda lo tuyo todavía. No, pero para regalárselo a él. Vale, vale. Espera, espera, que no sé si... Madre mía, es que hoy la estamos liando, ¿eh? ¿Había algo más? No, no, para nada. Ah, pues entonces un aplauso para que quede, por favor. Gracias, Rubén. Gracias, Coque. Hola, buenas noches. Pues aquí, Don Juan Ignacio. Vaya discurso de Teodoro, ¿eh? Ya lo comentaremos otro día, pero es que... Madre mía, Teodoro. Es sensacional, ¿eh? Políticos on Weekend creo que va a volver, ¿eh? Sí, sí, por favor, haz más. Juan Ignacio. Bueno, tengo lo que habíamos dejado ayer. Ah, lo de la serie, claro. Lo de la serie. Lo decimos con más detalle. ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno, esta es la sinopsis. En mil... Recuerda, recuerda, da un background. Recuerda de que fue ayer la sesión. Sí, bueno. Que hay gente que no lo ve todo el día. Decimos que he estado pensando cómo sería la serie de la vida moderna. ¿Qué has pensado tú? La sitcom. Desarrollando los personajes y las situaciones que se pueden dar. Vale. Y que todo esto viene, fíjate, en 2018. Tras ganar el juicio de lo de la oveja. Bien. Esto es la sinopsis de la serie. No, es que esto es en el futuro. No me he basado en cosas que ya han sucedido, sino cómo podría ser la serie dentro de... Es un futuro distópico. Exacto. Una distopía. Vale. Tras ganar el juicio por lo de la oveja, Ignatius, Broncano y Queque se creen invencibles. Hombre, es que... Claro, nos venimos arriba. Claro, claro. Ya podemos con todos. Un hondas, un juicio ganado. Somos vulnerables. Ni los de la oveja han podido con nosotros. Les llevará a seguir actuando como si tuvieran total impunidad en sus bromas. Sin embargo, de repente... Atención. Y aquí quiero sembrar un suspense. De repente, relacionado con lo de la oveja, sin nosotros verlo venir, se generará una tragedia que pondrá al país en contra de nosotros tres. Joder. Todo nuestro público nos dará la espalda... Nos sonamos los mocos con la oveja, ¿o qué sé? Y nuestras carreras profesionales en la comedia terminarán. O sea, nosotros no la vemos venir. Nos venimos muy arriba después de ganar el juicio del lado de la oveja y sin verla venir relacionado con lo de la oveja. Pero que de momento, no voy a decir de qué manera, nos dan... O sea, metemos la pata hasta el fondo. Yo no sé qué es, pero algo del PACMA, seguro. Total, que esto se sitúa en la serie en 2023. Actualmente, en 2023, ya nadie se acuerda de ello. Para volver a construir una carrera, solo se tendrán los unos a los otros en un piso compartido. Oh, qué pena. Qué pena. Provocando situaciones con divertidas consecuencias. He pensado en una cabecera. Lo tenían todo, pero cuando te domina el ego, acabas volando muy cerca del sol. Nunca imaginaron que lo que empezó como una broma destrozaría sus carreras. Ahora, cinco años después de lo de la oveja, solo les quedará su amistad. ¿Conseguirán conservarla? Joder, pero es para... Es fácil tener amistad cuando todo va bien. Pero es para el mercado latino la serie. Claro. Y luego los personajes, lo que te decía ayer, que son personajes sacados de arquetipos de lo que son personajes de comedia. Ignatius, el niño. Amable, alegre, amistoso e ingenuo. Sin maldad ni segundas intenciones. Te ha clavado. No entiende la ironía. Ignorante del mundo que le rodea. Sheldon es Sheldon. Puede parecer loco, podría ser un genio. Y ahora, gastó sus últimos 900 euros en lo que él cree que es un curso de coaching. ¿De coaching? De coaching. Ahora es pobre y miembro de una secta, aunque no lo sabe. Lo que generará situaciones de divertidas consecuencias. David, el lógico inteligente. Responsable, sensato, con sentido común, irónico. Pero cuando bebe, la falta de reconocimiento hace que pierda los papeles. Claro, porque... Es que esto te va a llevar a ti. Ah, porque ya no me conoce nadie. Es que tú en el 2023... Te has hecho alcohólico. Soy anónimo. Empiezas a beber. Anónimo y alcohólico. Pero lo gracioso... Era el niño... Ya era hora, ya era hora. Era el niño bonito de la televisión. Tras perderlo todo, se ha dado a la bebida. Ah, porque me quitaban el programa de tele también. Todo, todo, todo. Nuestras carreras se han terminado. Es algo tan grave. ¿Pero qué hicimos? Lo que pasa. Y tiene conexión con lo de la oveja. O sea, el juicio lo ganamos. Pero sin verla venir, de rebote, acaba aquello con la carrera. Ah, pero que nos quiten el programa de radio es bueno, pero el de la tele. Pero todo, todo, todo. Nuestras carreras a tomar por culo. Lo gracioso es que como tú has empezado a beber, no sabes beber. Entonces, bebes solo Malibú con piña. Licor 23, licor 43 con chocolate. Sí, sí, sí. Se pasa el día bebiendo y viendo programas grabados de La Resistencia. Cuando se emborracha, sale a la calle a preguntar a desconocidos que cuánto dinero tienen. Lo que generará situaciones de divertidas consecuencias. Por supuesto. ¿Qué qué? El materialista. Igual es un poco superficial, interesado en el dinero y la fiesta. Perfecto. Realmente, la gente no sabe a lo mejor que tú realmente eres muchas veces el que nos contiene a nosotros y prefieres no… Claro, pero en esta situación ya de… Te da igual todo. De perdidos al río. Vuelves a cuando tenías 21 años y había ganado el club de la comedia, estaba tempesta todos los días. Vuelves a la adolescencia vital. No concibe una vida sin comodidades materiales, pero no quiere trabajar para conseguirlas. Tras el fracaso de la vida moderna, es el único que sigue siendo rico. Claro, porque… Porque ya venía. Ya venía siendo rico, claro. Es el dueño de la casa donde viven los tres. Ah, o sea, nos acoge. Sí, sí. Welcome refugees. Y yo nos quedamos totalmente vendidos, nuestras carreras destrozadas y gracias a que él nos ofrece vivir en su casa y compartir piso. Os habilitó el chalé en la parte de abajo. Claro. El carácter. Es un edificio en el centro que no recordabas que tenías. El secreto es el único que está contento con el batacazo de la vida moderna. Por lo que intenta boicotear cualquier oportunidad de volver a trabajar con sus otros dos compañeros. O sea, vosotros como que queréis volver al mainstream y tal. Y tú, en secreto, tú no quieres volver. Tú eres el único que está contento con la situación. Porque tú no quieres volver a trabajar, no quieres que tú salgas. En cambio, David y yo nos hemos quedado sin nada y nos empeñamos en tener que retornar. Tiene sentido el guión de la serie. Sí, sí, está muy bien. Queque ahora quiere centrarse en su carrera política y ha fundado el Puken, el partido de ultraizquierda que España necesita. El Puken. El Puken. El Puken. Me gusta, ¿eh? Personajes secundarios. Bea, Pinacho, Coque y Pablo Palacios. Ya decimos que hay un spin-off con Coque, que es actor porno. Y él luego tiene su propia serie. Pero aquí la posibilidad que se abre es un spin-off que contará con Pinacho, que contará cómo Pinacho se hizo con el programa A los Zorro. ¡Zorro! Llevándolo a cuotas de éxito sin precedentes. O sea, aquí se abre la posibilidad a que es Alex Pinacho el que nos ha dado la puñalada por la espalda. No olvidemos que Alex Pinacho es el único que tiene información privilegiada. Es verdad. Sí, claro. Sabe todo. Claro. Todo lo que llega de la oveja, llega él a primera mano. Claro, claro. Él, de alguna manera, ha tramado todo. ¡Qué cabrón! Que la ha liado él. Para dejarnos a nosotros en la puta mierda. Y tomar el control. Y tomar el control hasta un éxito sin precedentes. ¡Qué cabrón! O sea, lleva el programa hacia un éxito que aún la vida moderna no ha conseguido. ¡Qué forro! Etapa. Por un tuit, sería un juego por un tuit. Entonces, ¿ustedes quieren seguir sabiendo más de esta historia? ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Pues a poner dinero a Netflix. ¿Ven que aquí hay una buena manera de vender esta biblia de serie a un programa de televisión? All right. Entonces, de momento voy a mantener el suspense. No voy a decir todavía qué fue lo que pasó con lo de la oveja. Pero que levante la mano la gente... Pero ¿lo tienes pensado ya? No, no. Todo esto está todo. O sea, la serie está en tu cabeza ya. La serie ya está en mi cabeza. O sea, yo ya sé lo que pasó después del juicio de la oveja, que desencadenó que estemos en la mierda, que nos haya cogido y que ahora seamos tres compañeros de piso que no saben muy bien si van a ser capaces de mantener... ¿Vas a seguir desarrollando la serie aquí entonces? Claro. ¿Y por qué te has puesto hoy la letra tan pequeña, al once, que te estás rozando el folio con la nariz todo el rato? Hombre, para que sean pocos folios. ¿Quieren que esto desemboque en Divertidas Consecuencias? Lo podemos corear todos. ¿El qué? Divertidas Consecuencias, Divertidas Consecuencias, Divertidas Consecuencias, Divertidas Consecuencias, Divertidas. All right. Ya tenemos título para la serie. Podría ser el título, Divertidas Consecuencias. Podría ser un buen título. Pido también gente que nos quiera ayudar, que nos mande cosas por Twitter. Sí, hombre. Hombre, que la gente... Hombre, a ver si lo voy a tener que hacer yo solo. Que la gente se curre una cabecera. Hostia. Pero hoy en día tú coges un... Me estás dejando a la altura del ver... Coges un movie maker y te haces una cabecera. Pero tendrás que pagárselo. Hombre, yo, hombre, claro que lo voy a pagar. 500 euros. ¿Vas a pagar 500 euros a quien haga una...? A la gente que colabore con la serie. ¿A todos? A todos los que colaboren. 500 euros a cada uno. Pero que yo vea que aquello tiene... Tiene fuste. Tiene... Exacto. Es aprovechable. Juey, Natius es de showrunner, ¿eh? Lo ves. ¿Montamos la serie? Montamos, dice. ¿Qué dice montamos? Divertidas Consecuencias sería una buena... ¿Pero qué dice? Sería un buen título, Divertidas Consecuencias. Yo pensaba que el que no le gustaba trabajar era yo. Fíjate lo que ha tardado en pasar de dos chistes con la serie. Montamos la serie. Que levante la mano la gente que vea que aquí hay una serie guay. Sí, pero que son productores de televisión, ¿no? Porque a mi madre también le puede gustar la serie, pero estando en Jaén en un pueblo... Perdón si esto es muy populista, pero vamos, es un clamor. Es un clamor. Que levante la mano la gente que venía esta serie. Joder, pues fíjate, aquí ya tienes ya 80, ¿eh? Ya para pesarlo. Lo de fliparse es contagioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero por favor, ¿por qué no vamos...? Yo creo que ese es el camino lógico del programa de radio. Pasar a la ficción. El programa de radio tiene que pasar a ser una serie de televisión. Vale, vale. Este no sería el camino más digno. Sí, te van a decir que sí a todos, ¿no? Nadie me dice que no. No busques un perro. Divertidas Consecuencias. Pero déjale pedir... Es un buen título. Es que es un buen título. Divertidas Consecuencias. Un momento, un momento. Es que es un buen título para la serie. Ha pasado una cosa muy graciosa y ya acabamos el programa. Bueno, ya he pedido la canción. Que es que ha habido... Cuando han vuelto a pedir corear por decimoquinta vez una cosa, ha habido dos chavales en primera fila que te siguen como un chamán, porque a ti se te sigue mucho, que han gritado, pero poniendo cara de... ¡Venga, sí! Divertidas Consecuencias. ¡Venga, vale! ¡A corear otra vez! Joder, un aplauso para Renato y Parraí. Por favor, que es que hace lo que puede. Claro que va a hacer. ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! La vida moderna es arar el campo con un patinete eléctrico. Muy buena definición de arroba sublimemente. Ahora que hay los patines eléctricos de Carmena, los han desalojado de Madrid, claro, esos patinetes irán como Jurassic Park al campo. Se los podrá ver en libertad. Gracias a todos por venir. Hoy ha sido el programa número 58 de la quinta temporada. Hay una nueva serie... ¿Hay una serie nueva? ¿Cómo se llama? ¡Divertidas Consecuencias! ¡Divertidas Consecuencias! ¡Divertidas Consecuencias! ¡Perfecto! ¿Hay una serie sí o no? ¡Sí! ¡Queremos una serie de televisión nueva? ¡Sí! ¡¿Y cómo se llama?! ¡Divertidas Consecuencias! ¡Divertidas Consecuencias! ¡Ya, por favor! ¡Escuche esto, Netflix! ¡Que la gente sí quiere ir a su casa, por favor! Esto ha sido… Podemos ir a nuestra casa ya, señor. Esto ha sido… La Vida Moderna. Pido un aplauso para Inetis. ¡Divertidas Consecuencias! ¡Escuche esto, Miguel! Un aplauso para Alefinacho, que nos quiere quitar el programa. Para ver a Polo, Pablo Palacios, Coque, peinado. Esto ha sido La Vida Moderna. ¡Divertidas Consecuencias! ¡Divertidas Consecuencias!